Esta instancia de evaluación a nivel nacional de las carreras de grado de contador y de abogacía, justamente hemos tenido coincidentes de alguna manera fechas. El día viernes estuvimos con padres de evaluadores de Coneau para la carrera de abogacía. Bueno, simplemente en primer lugar tuvimos una presentación desde el inicio con los evaluadores y después un trabajo continuo con el mismo procedimiento que vienen realizando habitualmente. En el día de hoy, justamente esta mañana, también tuvimos ya la visita de los padres evaluadores para la carrera de contador. En este caso dos padres evaluadores, uno por la modalidad de distancia y paralelamente también otro evaluador que procede a evaluar lo que es la actividad presencial de la carrera. Así que bueno, estamos en esos momentos, por supuesto habrá que esperar después unos meses hasta tener los resultados de este proceso de evaluación que esperamos sea favorable, sin duda.